Sienta Santoro, pero para viejo, te voy a decir algo, no te enojes, ¿no? ¿A qué hora pensaba venir? Te dijimos seis y media. Siete y media me dijeron. No, tengo los archivos. Pará, Juan Pima, andame, mostrame. Me miente la producción, no. Escuchame, tenemos un tape para darte la bienvenida. A favor de ella tengo que sentarte. A favor de ella tengo que decir que yo estaba citada a las siete. Claro, contamos con vos seis y media. No, yo para que después no me digas me diste cinco minutos, te digo para eso. Ojo, bueno, igual preferís cinco minutos acá. No, no, vos te la revancás. Gracias, Vicky. Ya venimos con Santoro y con este tape que le va a... No, no digo que le va a encantar, pero estamos hablando de esto que somos rehenes los argentinos de la grieta y el caso de Lucas es un caso también interesante para conversar, entre otros, con Leandro Santoro. Vemos el tape y ya charlamos con él. Denuncia que hay dos o tres patrulleros, no patrulleros, sino móviles que están conducidos por policías de la ciudad sin identificación que extorsionan vecinos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un funcionario público? Yo soy diputado nacional electo, pero con mi compañera Victoria Montenegro hasta el 10 de diciembre somos legisladores porteños de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual lo que tenemos que pedirle a la justicia federal es que investigue esto. Básicamente porque es algo que todos sabemos que pasa. Ahí está. Quiero arrancar con esto porque lo dijimos el otro día. No soy un boludo. Me lo sacaron, chicos. Justo lo iba a leer. Lucas, te lo pido, por favor. Dalbón. Ahí está. Dalbón, con la gorra. No soy boludo. Tiene un sesgo de oportunismo lo de Santoro. Es oportunismo político. Dalbón. Bueno, digo, tendrás tu respuesta. No sé si él bajó después algún cambio. Quiero que me respondas esto para después ir a lo profundo que quiero ir, que es que tenemos que empezar a aflojar un poco esto. Mirá, Gregorio pidió disculpas. Lo hizo en la tele y después mandó un tuit y yo se las acepté. Alcanza con eso. ¿Te imaginas? Sí. Sí, para mí alcanza. Sí. No digo porque son del mismo espacio. Sí, pero yo soy de los que creen que hay que desescalar y tengo siempre una actitud proactiva de tratar de ponerme en el lugar del otro. Él explicó que estaba muy intencionado, que estaba cerca de la familia, que no había leído la denuncia que nosotros estábamos haciendo, que no era la misma denuncia que estaba llevando adelante él. Simplemente, Vivi, es que dos, tres días después del asesinato de Lucas aparece en el diario Clarín algo que todos sabíamos, que es que están funcionando brigadas parecidas a las que mataron a Lucas en la ciudad de Buenos Aires, sin chapa patente, de civil, extorsionando a comerciantes y a vecinos del barrio. ¿Qué hice yo? Fui y me presenté a la justicia. Pero si yo vengo acá a tu programa y te digo, mira, Viviana, hay sectores de la policía de la ciudad que le están robando a los vecinos. No, 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 no hay que ser un comentarista, hay que denunciar y poner el cuerpo por eso, totalmente. Y no es fácil. Es lo que le criticamos. Los políticos decimos, mira, para comentar estamos nosotros y ojalá pudiéramos hacer más. Los políticos tienen que accionar. Y ahí él se puso celoso, le dio una cuestión de ego. Yo salí de tribunales, mi mamá me llamó preocupada. ¿Por qué? Y porque denunciar a la yuta no es fácil, ojo. Yo siempre, yo no soy antipolicía, que lo aclaro bien, para mí la policía es parte de la solución, no parte del problema. Bueno, esos tres tipos eran tres asesinos, no eran tres policías. Eso queda claro, yo estoy re a favor de la policía. No estoy a favor de los asesinos. No más, he hecho diferencias entre la policía de la ciudad y otras policías provinciales en tu propio programa. O sea, yo no tengo una mirada antipolicía. ¿Qué te dijo tu vieja? Porque las viejas siempre tienen miedo por nosotros. Porque además, yo creo que ella toma conciencia, si me está viendo ahora, ella toma conciencia cuando yo explico en esa conferencia de prensa, porque muchos me decían, bueno, ¿por qué recién ahora? El problema es que las víctimas de las extorsiones policiales no se animan a ir a discutir con un tribunal o a dar explicaciones o, viste, a denunciar. Esa es la verdad. ¿Con qué te extorsiona uno de esos policías, entre comillas, que no son policías? Un policía no hace eso. No. ¿Con qué te extorsiona un cana que no es cana, digamos, aunque sea cana? A ver, de menor a mayor. Sí. Si tenés algún tipo de comercio y no tenés factura o sos feriante, pasa mucho. Si sos consumidor de droga y vas a comprar. ¿Qué era lo que se supone que pasó con el caso de Lucas, que los confundieron con compradores de droga? Te cortan a la entrada de la villa, te sacan la guita y muchas veces te sacan la droga y se la quedan ellos. Te sacan la guita de la droga y la droga. Claro. Y pensaron que en el caso de Lucas era algo así. La especulación es esa, que se confundieron a los chicos por portación de rostro, porque también acá hay una carga de prejuicio muy fuerte. Totalmente. Pobrecitos, eran cuatro pibes que iban a jugar a la pelota. Chivados de haber entrenado. Una locura. Y después a los vendedores de droga. Vos te pensás que no saben quiénes son los vendedores de droga. Obvio. La cantidad de veces que se vende la droga a media cuadra de la comisaría. Después también las trabajadoras sexuales. Hay una serie de actores. ¿Cómo es con las trabajadoras sexuales? Sí, yo he tenido... Me vinieron a ver en la legislatura que le sacan la recaudación. Pero que son como las cajas de esa cana, digamos. Vivi, es más viejo que la injusticia. No, ya lo sé, pero la verdad que... Mirá, yo te digo, es más, yo hice la declaración diciendo, yo ni siquiera es que lo estoy... No lo mencioné ni a Alessandro en la denuncia, siendo que creo que tiene que dar explicaciones. Pero no lo mencioné porque además entiendo que no es que es el poder político que instrumentó esto. Esto es más viejo que la injusticia. Que la policía se ocupaba de la prostitución y del juego clandestino desde que yo soy vive. Lo que vale en una comisaría la llave, ¿no? Las llaves de la... A ver, la versión que las comiserías están tarifadas, que vos vas a determinada comisería de acuerdo a la cantidad de negocios clandestinos que tenés para recaudar extralegalmente, eso también es algo que es vos populito. ¿De cuánta guita estamos hablando? Cuando hablamos de la caja de la prostitución, de la caja de la falopa, de la caja de la... No sé, mucha guita. Pero es mucha guita, es un sueldo paralelo. Digo, para contar a nuestros televidentes de qué estamos hablando cuando te matan a tu hijo que va a entrenar y te lo matan como si fuera un narco, un asesino, un criminal. El pibe venía con la remerita chivada con los amigos. Obvio que se iban a rajar del cagazo que se pegaron. Pero digo, ¿de cuánta plata... Gracias, Caíto. ¿De cuánta plata estamos hablando? No quiero tirar... ¿Cómo es ese negocio? No, no sé. ¿Pero es un gran negocio o es un negocio... Es una cajita. Una cajita que te suma. No, no sé. No, no, cajita seguro que no es. Seguro que no es. Estamos hablando... A ver, primero, no pueden operar brigadas de civil en la Ciudad de Buenos Aires. Eso está prohibido. Hay una discusión porque la ley deja un gris. Pero la verdad, si no hay una orden judicial, no pueden hacer trabajo de inteligencia. No te pueden parar. Pero pará, pero esto pasa, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Pasa en todos lados. Estoy seguro. Seguro. Pasa con la prostituta que labura en Formosa. Pasa con la prostituta que labura en Chaco. Pasa con el narco que labura en Rosario, que lo vemos a diario. O sea, pasa en todos lados. Seguro. ¿Por qué nadie se anima a denunciarlo? Porque si no, es imposible. Yo igual le digo a la gente, porque muchas veces nos olvidamos de esto. Yo hasta el 10 de diciembre soy legislador porteño. Entonces, mis funciones, veo eso. Yo leí el diario y digo, la puta madre. Primero me preocupé porque los vecinos del barrio decían que había tres patrullas más que... Patrullas no, sino móviles que funcionaban igual que los que mataron a Lucas. Que siguen operando, que no eran los únicos. De hecho, después, hablando con las chicas que se ocupan, las compañeras mías que se ocupan del tema, me contaban que hay un cálculo que son 2.000 policías que actúan de esta manera, de brigada de civil. La fuerza debe tener 25.000. Es una locura. Es una locura. Yo a Alessandro le preguntaba el otro día y no me acuerdo a quién más que vino. Le digo, ¿pero por qué? Si estaban de civil nos dijeron, somos la policía. O sea, como algo que vos digas, identificate. Porque ¿cómo puedo saber yo que vos no sos policía o sos policía si no tenés nada que me diga que lo sos? Me rajo, me asusto, tengo miedo que me maten. No puede haber control vehicular desde un móvil de civil sin identificación. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo... Hay dos personas, que no te lo voy a decir ahora porque probablemente estas personas se presenten dentro de poco en la justicia. Muy allegadas a dos personas, una muy importante, muy importante, que saliendo de una escribanía la cortaron policías de civil, pensaron que tenía plata y en realidad tenía documentos y se comió un apriete. Muy importante. Un personaje del mundo de la política. Sí, muy importante. ¿Viste? O sea, no... en el centro, en el microcentro. ¿Y se va a animar a hacer la denuncia? No sé. Estamos esperando, a ver qué pasa. Pero, porque es algo que funciona. Yo te voy a decir otra cosa. A ver, Fabián de Sousa, que es otra persona que le pasó lo mismo al dueño de C5N, contó él, que habló incluso con el entonces ministro de seguridad, que era Diego Santilli, para contarle que le había pasado algo parecido, que le cortaron el auto a él y a la mujer y lo apuntaron con un arma. Y que Diego Santilli le reconoció que había bandas que operaban de manera inorgánica, que él no las podía controlar. ¿Por qué era? Que a de Sousa y a la mujer. ¿Por plata? Por plata. Se supone que es eso, digamos, ¿no? O intimidación. Lo contó de Sousa en Radio 10, o sea, en su propia radio, diciendo que él fue y le habló con Santilli, le dijo, mira, D'Alessandro era el segundo de Santilli, me está pasando esto, y los tipos no le dijeron, uy, qué barbaridad, le dijeron, mira, sabemos qué pasa. Que es un problema, porque, a ver, primero, yo no quiero caer en la demagogia y decir que es de explicaciones, Larreta y D'Alessandro, que las tienen que dar. No, no, bueno, D'Alessandro, por favor, D'Alessandro salió de la cara y dijo. Sí, está bien. Estos tres tipos son asesinos, ¿no? Sí, pero pará, son cosas distintas. Vos lo sabés bien. Sí, sí, sí. Se manejó improvisando. Ahí está, la foto lo dijo. Una cosa es el asesinato de Luca. A mí me encantaría abrir los ojos. Una cosa es el asesinato... D'Alessandro los entregó en 15 minutos. Yo es lo que nunca entendí, porque hay que taparle la cara a los asesinos. No, no sé. Nunca entendí cómo le tapan la cara a los asesinos. Tres asesinos que mataron a Luca. No, es un tema judicial. Tiene que ver para que no digan que después va a haber ronda. Pero es como las dos asesinas de Lucio. Hay que como visitar el procedimiento. La llevan a otra provincia para... Igual, a ver, para ponerlo... A favor de los delincuentes. No, pero esto que estás contando, Boletano, no lo contó nadie hasta ahora en la tele. A mí me parece interesante, porque hay un mundo detrás que nosotros no conocemos. Pero vamos a alguna... Y es una locura. Estos tres son asesinos. Son asesinos. Pero después hay otros que hacen trabajo... Que no son asesinos. Que no matan, pero que extorsionan. Exactamente. Claro. Exactamente. Y esto yo sé que pasa en todo el país. O sea, no voy a ser tan... No, no. Esto pasa en la Argentina. Ahora, si vos hace 14 años que gobernás la ciudad de Buenos Aires, y si sos el responsable de fundar una policía, como fue primero la metropolitana y ahora la policía de la ciudad, tenés responsabilidad política. Y la tenés que dar. En este caso, como decís vos, actuaron como corresponde, lo sacaron, eso que generó ruido juntos por el cambio. Viste que lo desafectaron, incluso Patricia Bullrich dijo que se habían excedido. Y el tipo... Ahora, esta es una discusión, ¿no? Y yo en esta discusión trato de no meterme porque este es un... Nosotros ya le pedimos interpelación a D'Alessandro en la legislatura, que era lo que correspondía. No creo que se dé. Y por otro lado actúa Dalbón como abogado de la familia. Pero después hay otra discusión que es... Bueno, fenómeno. Estos tres son tres asesinos. Todos estamos de acuerdo que esto la tienen que cumplir y ojalá perpetua. Ahora, ¿y qué pasa con los otros que salen a recaudar, viste, y que extorsionan a la gente? Porque a vos la policía te tiene que dar seguridad. Y también, ¿qué pasa con un asesino que salió en pandemia y mató al kiosquero de Ramón Mejía? ¿Entendés? Es como... Estamos en manos de nadie. No te imagino que te tiembre la voz para decir lo mismo que estás diciendo hablando de otras policías, porque recién lo admitías, ¿no? Sí. Pasan todo el país. ¿Te consta que te puede traer problemas internamente? Porque pensás... Te permitís pensar diferente en algunas cosas al frente de todos. Es que yo lo primero que dije cuando pasó lo de la ciudad... A ver, muchachos, la policía es la policía. Y ahí estamos haciendo mal en generalizar. La gran mayoría de la policía arregla la vida por 60 lucas. Totalmente. No es la fuerza, sino que son algunos hombres y mujeres. Y yo soy... En eso los defiendo y creo que hay que dar el instrumento. A la policía hay que ayudar, hay que proteger y se tienen que sentir respaldados. Ahora, también sabemos que hay casos de violencia institucional y de extorsión en todos lados, de gatillo fácil en todos lados. Y la pandemia se vio un montón. En todo el país hay. En todo el país hay. Entonces, es muy importante, para mí, ser claro en esto. Porque además lo que nosotros necesitamos es sacar este... Yo cuando digo hay que sacar este tema de la grieta, lo digo porque lo peor que nos puede pasar es que después, no sé, que los cat digan una cosa con este tema y los macristas con el quiosquero. Entonces, a ver qué... Una locura. Dalbón contaba el otro día, y mirá que Dalbón no es santo de mi devoción, pero dijo, yo le di la mano a D'Alessandro, qué era lo que tenía que hacer, porque D'Alessandro además se puso a disposición y dice, de derechos humanos al kirchnerismo no me llamaron nunca más. Y vos decís, si Dalbón se da la mano con D'Alessandro, qué bueno, porque aparte estos tres criminales están presos, lamentablemente no le podemos devolver a los padres y a la familia a Lucas, pero gente civilizada. No, eso sí, lo pasa, ojo, Dalbón está actuando como abogado de parte, no es político, yo sé que él es el abogado de Cristina y de Alberto, pero... No, está bien, está bien, pero lo que te quiero decir es que... Está bien, pero digo, ¿y por qué la gente de derechos humanos del gobierno no le devuelve un llamado? No, no lo sé. Sí le está defendiendo a un pobre pibe que lo mataron de la peor manera, tres asesinos que se hacían pasar por policía. No, no lo sé. ¿Cómo hacemos para cerrar todo esto que nos pasa, que nos da bronca, que no es contra unos, contra otros? ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es lo que decimos? Che, no saben que están los narcos metidos en la villa y que los pibes no van al colegio porque ganan, o no hacen un laburo de delivery porque ganan más guita, o habría que hacerles un dibujito como un día a nivel. La puta madre, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por comprometerse con el cuerpo. Con el cuerpo, lo que hacemos nosotros todos los días, vos, todo lo que hacemos, decir, hacer... A mí, yo cuando leí el diario de la mañana y vio la nota de Clarín, una gran nota de Clarín, donde cuenta cómo operan estas brigadas, y yo lo primero que hice fue empezar a llamar a los compañeros y las compañeras que trabajan conmigo, che, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto está en una naturalización total. Ojo, no estaba contando nada nuevo, ¿eh? No, 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 pero se naturaliza. Seguramente, antes de la RETI de Macri, pasaba lo mismo y debe pasar en la misma provincia de Buenos Aires. Total, sí, no empezó hace cuatro o seis años. Ahora, yo estoy ahí, hasta el 10 de diciembre soy legislador porteño. ¿Qué hago con esto? ¿Y qué haces con esto? Y agarré la presencia. Te digo una cosa, nosotros no denunciamos a personas, denunciamos el hecho. El hecho. Porque si no, iban a decir, ah, lo denuncia la RETI o Adalesandro, está buscando rédito político. No, 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 no. A ver, ¿son responsables políticos? Sí, tienen que dar explicaciones políticas. Pero, muchachos, el hecho lo tienen que investigar y también la justicia tiene que actuar acá. Porque así como nos enojamos cuando la justicia libera presos de manera indebida, que es la justicia la que hace esas locuras, bueno, ¿con esto qué hacen? ¿La vista gorda a los fiscales? Pero, ¿cómo? A ver, vos leés en un diario que hay tres brigadas que están operando en la misma zona lo de Lucas es terrible, no hay nada peor. Ya lo hemos visto y lo hemos hablado mil veces, que te saquen un hico, yo no me quiero ni imaginar. Lo de Lucio, y lo de Lucio el chiquitito, no, no. Lo de Lucio es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Ahora, que el árbol, que el bosque, no, no, no sé, pero no quiero comparar, pero también pasa lo otro, ¿me entendés? Y entonces, frente al dolor y la tragedia de la muerte... ¿Pero quién tiene ganas de verdad? Pero ¿quién tiene ganas de verdad? Y ya vamos en el corte. ¿Quién tiene ganas así como vos, como yo, como los que nos miran, como el equipo, como los que estamos acá? Tenemos ganas de que esto cambie. No puedo creer. Mirá lo que es esto. No puedo creer. Fracturado, quemado con cigarrillos. Escuchame. No lo puedo creer. Sí, pero hoy Ofelia salió mal, escupiendo odio contra los hombres. ¿No? Te juro que no sé lo que dijo. Bueno, después te lo cuento a Viviana. Terrible, mi amor. O sea, esto... Yo le selecé a mi germón, yo lo miré esto y no lo... Te juro que me voy a poner a llorar, cambiemos de tema. Bueno, pero mirá, lo de Lucio es espantoso y Sofía, por supuesto, tiene que haber justicia. Lo que da bastante asco es que lo usen para escupir homofobia. Ya están detenidas como corresponde cuando las responsables son las lesbianas y bastante más rápido. Cuando mata a un tipo así, que dejen de tirar mierda. Es como que decís... El dolor es el dolor de todos. Nadie hubiera querido que esto pasara. Aparte hubo denuncias, pero digo, pasa con la policía de la ciudad, pasa con la policía en general, pasa con... Si te matan lesbianas, si te matan dos putos, si te mató un heterosexual. No me importa lo que se hace en un cuarto, ¿entendés? La nave... Quiero que hablemos de esto en el próximo bloque, porque hay que empezar de una vez por todas, la verdad, este... Nada, a ir a lo profundo. Y también impacta que Alberto Fernández no se haya pronunciado con la muerte de Lucio y sí con la muerte de Lucas. Y yo digo, ninguna muerte vale más que otra. Bueno, pero son dos cosas distintas. Son distintas. Pero hablamos en el próximo bloque. Pero digo, tiene que ver con que... Y lo del kiosquero tampoco. Es un montón. Ya venimos, seguimos conversando con Leandro Santoro. No te vayas. Bueno, seguimos conversando de todo con Leandro Santoro. Yo creo que el libro que voy a hacer va a ser historias mínimas durante la pandemia, porque tengo para contar y recién lo decíamos con él y ya lo charlamos en el poco tiempo que nos va a quedar, es la cantidad de cosas que le ponemos a nuestro cuerpo de la presión que tenemos por la sensibilidad de ver la empatía y sentir la empatía por el otro. Ya lo charlamos con Leandro. Yo ya voy agendando con los invitados que antes de los 22, que es el día que terminamos, vuelven seis y media. Seis y media. Te diga lo que te diga la producción. Vos seis y media te estoy acá en la puerta. Seis y cuarto estás acá en la puerta. Sí, sí. Leandro, nos quedan, no sé, un minuto menos y te agradezco. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? A vos, a mí, a todos nos demandan, nos demandan y queremos hacer y resolver cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo arrancamos la corrupción desde abajo, desde lo profundo? Arrancamos y sacarla. Sí, para equiparla. Uno tiene que tratar de ser ejemplo. Desde la ideología, de los valores que uno tiene, tratar de ser ejemplo. Yo trato, o sea, con humildad lo digo, trato de ser consecuente, vivo de la misma manera de la que hablo, trato de no comerme el personaje de la tele, ni de las instituciones y ser una persona normal que tiene la responsabilidad de tratar de vincular dos mundos, que es el de la sociedad y el de la política. Sí. Yo creo que vos haces algo parecido desde los medios con la sociedad. Tratás de meter acá la agenda, claro, los medios tienen una agenda propia y vos, con tus valores y tu mirada, traes la tuya, claro. Bueno, a mí me pasa desde una mirada ideológica distinta porque pensamos distinto en esto. Pensamos distinto pero las cosas que queremos que estén bien pensamos lo mismo. Gracias. Bueno, seis y media a la próxima. La próxima, tía casi. El 22, nos vamos, últimos 16 programas. Gracias, Leandro Santoro. Ya nos vamos al pase con Luis Novaricio. No te vayas, quedate con nosotros. Gracias por acompañarnos todos los días. Un placer. Un placer.